Número 4, Tomás Ramón Número 5, Charon Sánchez Número 6, Sebastián Fabrianto Número 7, la tienda responsable Número 8, Lucas Kelly Número 9, Ben Jair Reyes Número 10, Martín Bernardo Número 11, Iván Pérez Alante Número 12, Ben Jair Alayda Número 13, Vicente Begase Número 14, Eric Anabalón Número 15, Caliente Paredes Número 14, Corazón y Cala Número 5, Agustín Iguala. Número 6, Gianni Cristel. Número 7, Massimiliano Simula. Número 8, Martín Simula. Número 9, Carlos Simula. Número 10, Simula Salas Sema. Número 11, Rússer Guilherme World. Número 11, Víctor Garín Implacá. Número 13, Víctor Garín Implacá. Número 11, Martín Iguala Osorza. Número 14, Martín Iguala Osorza. Número 11, Edwin Iguala Osorza. ¡Número 11, Edwin Iguala Osorza! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los socios! ¡Gracias! ¡Mira al cívico! ¡Gracias! ¡Halah! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!